Gracias y muy buenas tardes. El Hospital San Juan de Dios ha informado que ha reducido su lista de espera en un 20% en un tiempo de seis meses. Sin embargo, aseguran que necesitan de la Torre Médica para poder bajar estas listas de espera. La situación en el Hospital San Juan de Dios va mejorando según informaron las autoridades, pues la lista de espera en cirugía se redujo en 4.060 pacientes en los últimos seis meses, gracias al aprovechamiento que se le ha dado a los 12 quirófanos que tienen. No tenemos lista en consulta externa de las especialidades médicas. En procedimientos, de 20 procedimientos que se hacen en este centro hospitalario, únicamente tenemos lista en TACI, Ultrasunidos, que ya estamos abordando el problema con la depuración. Sin embargo, las autoridades aseguran que donde existen más listas de espera es en el TACI con 3.419 pacientes y en Ultrasunidos con 10.400. Y al día de hoy no hay ni un solo paciente esperando ingresarse para estudios y en promedio esperan siete días, ocasionalmente más, pero casi siempre a solicitud del paciente, o sea que no tenemos ningún problema para ingresar pacientes a solicitud de los médicos especialistas. Para la directora de este centro médico, los problemas que aún tienen para dar pronta atención a los asegurados se resolverían con la Torre Médica, cuatro anestesiólogos más, y reforzar el personal de enfermería. Compañeros y amigos televidentes, esta es la información que tenemos por el momento. Volvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!